hola andrea bien vamos con tu blog el título es let's play the role y vamos a ver luego cómo se conecta con tu proyecto en lugar para compartir podcast muy bien y veo que utilizaste es una imagen imagino para representar de alguna forma el proyecto siento que hace falta algo como un texto acá pero está buena la idea parece así como la portada del libro interesante muy bien nos vamos a about me y acá tenemos el player para tu audio de podomatic excelente para que explique el porqué del blog y luego una imagen ok no puedo ubicarte acá en la imagen pero tienes acá la descripción de ésta vale muy bien my podcast acá acá tienes tus ojos audios el de out my window muy bien y el autor excelente vamos al proyecto interesante manera de presentar el proyecto me gusta muy bien a ver let's play the role ok ese es el título del proyecto incentivar la producción oral excelente intermedio adolescentes y adultos practicar estructuras gramaticales así como aprender temor a hablar en público comprensión lector de producción oral y el material muy bien vamos a ver el profesor explicará a los estudiantes que van a grabarse semanalmente ok entonces la primera parte del procedimiento instrucciones el profesor muy bien entonces una etapa de entrenamiento en el 2 y el 3 con el uso de audacity y soundcloud acá también número 4 porque cada vez suben el audio soundcloud los estudiantes crear una cuenta en blogger muy bien pues suele enseñar a crear páginas en blogger hay otro entrenamiento excelente los estudiantes seleccionarán una noticia internacional por semana la leerán y posteriormente la discutirán el trabajo será en pareja ok a ver cómo harían el trabajo en pareja porque van a grabar un audio es decir que va a tener un formato tipo radio cómo se grabarían y cómo utilizarían cómo se van a tener las dos voces en ese audio van a utilizar otázari que se puede hacer por cierto suena más a producción oral porque todos los aspectos gramaticales acá no veo acá cómo se ve la parte de aspectos gramaticales pero si la parte de producción oral si se ve la parte de perder el miedo a través de la práctica utilizando un formato que es el de noticias excelente muy bien y veo más producción oral que lectura ok a menos que lo estés viendo acá cuando ellos seleccionan la noticia la lean y posteriormente la discutan van a colocar sus audios en el blog y los estudiantes deberán escuchar sus audios los audios de sus compañeros y comentarlos muy bien aquí hay una interacción excelente la idea me gusta de hecho muy buena la idea de que escuchen un tipo de texto oral que en este caso sería las noticias ok ellos van a escribir ese texto oral y que no es escritura por cierto y lo van a leer ok luego hay una discusión imagino que es allí pero allí no hay una parte de lectura allí hay una parte de producción oral porque dónde está la lectura allí el resto de los compañeros no van a leer el texto van a escuchar la noticia que escribieron los compañeros tratando de imitar un poquito cómo es ese formato de noticias pero bien me gusta de todas maneras la actividad muy buena muy interesante ok Ana buen trabajo Andrea buen trabajo bueno yo